acerrado, cometió un crimen en su pasado. Gatito quiere libertad, no la puede tener ya, porque es un gatito de la cárcel. Chachos, suerte de santo. Bueno, vamos a... Vamos a pasar así, lista, rapidito, chicos, por favor, pongan... Pongan atención, por favor. Y voy a... Vamos a empezar con sexto. Los que no mencione me avisan, ¿verdad? Ok, Sergio. Presente. Kaylin. Presente. Edgar. Presente, presidente. Israel. Presente. Alan. Presente. Yanis. Ahí está Yanis. Hillary. Fernanda. Sofí. Presente. Julieta. Yanis. Secoce y presente. Ah, bueno. Mira, y no es su segundo nombre, es Julieta, pues. Fue lo primero que leí, perdón. Hansel. Busca. Hansel, ¿no? Camila Robles. Tampoco. Alguien que faltó, alguien que faltó, alguien que faltara sexto que mencionara, ¿no? Ok. Ahí estamos entonces. Quinto primaria. Vamos con José David. Presente, profe. Ah, bueno. Estefany, María Estefany. María Estefany. Presente. Está durmiendo Estefany. Vamos a ver. Madeline. Presente. Angie Pamela, ni creo que ni estudia. Eli. Eli Abraham. Alison Araceli. Presente. Y Wagner. Presente, presidente. Ah, bueno. Ok, alguien que haga falta de quinto, ¿no? Ok, vamos con... Cuarto. Cuarto, Brittany. Fue el que me saludó. Kate. ¿Presente? Presente. Ulises. Presente. Scarlett. Presente. Alex André. Presente. Christopher. Presente, profe. Sarita. Sarita Chávez. Diego de León. Diego, ¿no? ¿Alguien que falte de cuarto, chicos? ¿No? Ok, bueno. Estábamos con lo de las secuencias, ¿verdad, chicos? Y entonces vamos a... Vamos a empezar ahí. Vamos a venir. Les voy a compartir. Vamos a ir a... Tinkerca. ¿Verdad, chicos? Lo bueno es que ya no tienen que poner nada en su... ¿Cómo se llama esto? Porque ya es el mismo circuito. Lo único que cambia es la programación, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. 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 Estamos aquí, ¿verdad, chicos? Y estábamos en código, ¿se acuerdan? Y habíamos hecho esta pequeña secuencia, ¿verdad, chicos? Por supuesto, podemos hacer más secuencias, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo... ¿Verdad, chicos? Vamos a... ¿Cómo se llama esto? Vamos a venir y vamos... Le voy a quitar... Vamos a ver. Esperar 5. Esperar 3. Podríamos quitarle este de acá. Podríamos quitarle este de acá. Pero dejémoslo ahí. No hay ningún problema, ¿verdad, chicos? Entonces, podríamos agregarle a esto lo de repetir, ¿verdad, chicos? Podríamos venir y aquí en nuestro código podríamos venir a control y aquí en repetir, ¿verdad? Podríamos ponerlo por acá. Miren, si lo pongo hasta arriba de una vez se mete con todo y todo, ¿verdad? O sea... Sí queda mal. ¿Cómo? Sí queda mal. Sí, sí, sí. Si lo metemos hasta arriba. Si no, pues tenemos la mala costumbre de... ¿Cómo se llama esto? De... De... ¿Cómo se llama esto? De poderlo... De poderlo eliminar... De poder sacarlo todo, ¿verdad? O sea... Vengo y saco todo lo demás y después lo pongo yo y después lo meto todo acá, ¿verdad? O sea, da exactamente lo mismo. A ver, hagamos... Hagamos otra secuencia. Por ejemplo, vamos a venir acá y voy a eliminar todo. Vamos a eliminar todo. Uy, todo el... Vamos a ver, eliminar bloque. Ah, es que no elegí todo. Vamos a ver. No, no estoy eligiendo todo. Qué raro. Ah, bueno, entonces lo voy a tirar de una vez a la luz. ¿Ok? Y le vamos a poner... Repetir, no sé, unas... Unas tres veces. Vamos a ver qué pasa. Profe. Dígame. Hay que eliminar todo el código, ¿no? ¿Cómo? Hay que eliminar todo el código, ¿o no? Pues no era necesario. Yo lo eliminé para volverlo a hacer, pero ustedes pueden dejar algunas cosas y modificarle solo lo que se necesite. Ay, bueno. ¿Verdad? Sí. Y eliminé los bloques. Teníamos que avanzar, ¿verdad, chicos? Entonces, podíamos tener aquí en salida. Recordemos, podríamos tener este de acá. Podríamos poner este de acá. Y podríamos poner este de acá, ¿verdad? Ya lo teníamos, pero yo lo borré todo solo para que ustedes vieran. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que vaya para adelante. En el caso de nosotros sería el pasador 13. Vamos a ver, vamos a ver, el pasador 13 en alta. ¿Verdad, chicos? Y el pasador, vamos a ver, el pasador, ¿qué tendría? ¿12? Sí, el 12. Sería en baja. ¿Verdad? Y el pasador que tenemos con la velocidad sería, vamos a ver, el 11. ¿Verdad? Ustedes recuerden que ustedes es el doble, ¿verdad? Porque tienen dos veces ahí. Pues aquí sería pasador 11 y le ponemos una velocidad que podría ser de 230. Acuérdense que la velocidad máxima es de 255, ¿verdad? Lo podemos poner acá y supuestamente se va a repetir unas tres veces, ¿verdad? Vamos a probar qué pasa con este pequeño código. Le decimos que se repita tres veces. Miren, y para. Se repite tres veces y para. Se repite tres veces y para. Se repite tres veces y para. ¿Ok? Pero ese no es el código que yo quiero que hagan, ¿verdad? Sino que... Ok, vamos, la cuestión está que veamos que es positivo, ¿verdad? Y que está avanzando. Miren, aquí está en 143 RPM y está para adelante. Cuando tira negativo es que está yendo para atrás, ¿verdad? Ok, vamos a detener la simulación. Vamos a abrir nuestro código. Y ahora, digámosle, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes tendrían que decírselo, decírselo al otro motor, ¿verdad? Al otro motor también para que haga la secuencia, ¿verdad? Si ustedes quisieran poner otro, el otro motor, pues es muy fácil, ¿verdad? Solo podrían venir acá y duplicar. Ay, perdón. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya la estoy yo ahí. Ok, no importa. Vamos a jalar este de acá. Definir pasador 13. 3 en alta y 2 en baja. Si ustedes quisieran poner el otro motor, ¿verdad? Solo jalan el mismo código. O sea, ustedes vienen y le ponen... ¿Cómo se llama esto? Otra vez, dos veces este. ¿Verdad? Y otra vez este de acá. Entonces, por ejemplo, si lo pusieron en el pasador, por ejemplo, 8. Les ponen el pasador 8. Como tiene que ir hacia el mismo lado, lo dejan en alta. Si el otro lo pusieron en el pasador 7, lo ponen igual, ¿verdad? En baja para que los dos motores vayan al mismo lado. Alta, baja, alta, baja. Y si pusieron, por ejemplo, este en el pasador 6, ¿verdad? Le ponen la misma velocidad. 230. ¿Verdad? Pero en el caso mío, como no lo tengo, pues no tengo que agregarlo, ¿verdad? Pero ustedes sí. Ustedes sí, porque son dos motoras que tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Si le agregan esto, miren, si yo le pongo esto, pues definitivamente no me va a hacer nada. Porque en el otro motor, ¿verdad? No me va a hacer absolutamente nada. Miren, solo sigue girando un motor porque yo no tengo el otro. ¿Verdad? Estamos, pero se los voy a dejar ahí solo para que ustedes vayan viendo. Por supuesto, no sé en qué pines lo hayan puesto ustedes, ¿sí? Entonces, igual, después vamos a esperar unos tres segundos. Vamos a detener, vamos a venir con el código. Vamos a darle aquí el control. En esperar un segundo lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y le vamos a decir que espere unos tres segundos. Después de esos tres segundos, vamos a decirle al, ¿cómo se llama esto? Que se detenga. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo hicimos para que se detuviera? Venimos aquí a, ¿cómo se llama esto? A salida. Y pusimos este de acá. ¿Verdad? Que sería mi once, porque está conectado en el once. ¿Verdad? Y lo voy a poner en cero. ¿Sí? Como ustedes tienen dos, ¿verdad chicos? Agarran otro. Agarran otro. Ustedes lo ponen acá. Supuestamente yo lo hubiera puesto en el pasador seis. Entonces, vamos a venir al seis. Y le voy a poner cero también. Para que ambos, para que ambos motores se detengan. Y por supuesto, voy a esperar un tiempo. Esperemos en este cuatro segundos. Y esperemos en este otro dos segundos. Vamos a ver. Control. Dos segundos. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a moverse los motores. Se va a mover el... Con esta programación, ¿verdad chicos? Lo que va a hacer es que el carrito estuviera así. Se movería. Se detiene. Se queda ahí un tiempo. Y después va para atrás un poco de tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está Hansel. Pero Hansel entra 20 minutos tarde. Como que si no hubiera entrado. ¿Ok? Y entonces... ¿Verdad chicos? Y entonces, ahí estaría mi secuencia. Miren. Probémosla. Vamos a ver. Iniciar simulación. Oh, ya hay un error dice. Vamos a ver. Sorry, like you could have some... Erros. ¿Ok? ¿Cuál sería el error? Profesor, a mí me... Hace ratito me mandó error de conexión. Fue ya lo compuse. ¿Ya? Se me había ido el internet. No, pero puede ser porque como no... No tengo... ¿Era error de qué? Error de conexión medio. Entonces de pronto se me había ido el internet. No puede ser. Como un milisegundo en la compu se me había ido el internet. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Me está marcando un error, fíjense. Profe, ¿y esta tarea se va a mandar en la tarea de secuencia, verdad? Sí. Ok. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Tal vez es porque le estoy programando y no tengo ni siquiera el otro. No tengo ni siquiera el otro. ¿Cómo se llama esto? No tengo ni siquiera el otro motor, ¿va, chicos? Yo teniendo aquí el otro, el otro, la otra programación y no tengo ni siquiera el otro. El otro motor. ¿Verdad? ¿Verdad? Y haciéndolo. A ver si lo repetimos unas cinco veces. Tiene, sí, tiene errores, va. Definir pasador 11. Vamos a ver. Sí, yo creo que me está dando problemas porque no. ¿Cómo se llama esto? No, no, no lo tengo, alta, baja, alta, baja, 8 y 7, alta y baja y 6. Sí, debe ser porque no lo tengo, solo tomen la captura, chicos, porque como solo tengo un motor, creo que no me está dando a mí. ¿Verdad? Profe, pero no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ahí fue la gran. Desde hace rato, profe. No, profe, desde hace rato no estoy compartiendo pantalla. ¿Y nadie me dice nada? Ay, yo pensé que nada más quería explicar. Yo pensé, profe, que te estaba explicando. No, chicos. Ay, ¿ya vieron qué hice? Ah, no, no. No he encendido ni esto. Profe. Es que no he encendido ni este. Aquí está, miren. Ni siquiera había encendido. Miren, miren cómo funciona el motor. Durante 4 segundos se mueve, se detiene 2 segundos y vuelve otra vez a caminar para adelante, miren. ¿Ya vieron el motor? Se mueve, se detiene. Qué chilero, profe. No, se detiene 2 segundos, miren, pues se mueve 4 segundos, miren. Se detiene 2 segundos y vuelve a caminar 4 segundos, miren. Se detiene y vuelve a caminar 2 segundos. Ojo, está chilero. ¿Ya vieron? Ok, y qué pasaría, qué pasaría si quiero, si quiero hacerle, si quiero hacerle que después de esos 2 segundos, ¿cómo se llama esto? Que después de esos 2 segundos me lo haga también, pero lo haga para atrás. Imagínense que quiero que haga lo mismo, lo mismo para atrás. O sea, qué pasaría si yo vengo y ya hice esa secuencia, ¿verdad? Camina 4 segundos, se detiene. Camina otros 4 segundos, se detiene 2 segundos y camina 4 segundos. ¿Qué pasaría si yo quisiera que lo hiciera de esta manera? Que caminara 4 segundos, que se detuviera y que en vez de avanzar, que retrocediera 4 segundos, que se detuviera 2 segundos y volviera a avanzar otra vez. O sea, que hiciera para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero en esta secuencia, pues, ¿qué haría? Muy sencillo. Otra vez no estoy compartiendo, ¿verdad? No, profe, me lo está olvidando. Me lo está olvidando. Ah, profe, yo digo, cada vez que usted deja de compartir, yo pienso que quiere explicarnos cara a cara. Por dos, por dos. No, sí, sí, quiero explicarles así en pantalla. Pero, ok, ¿qué haríamos? Pues, duplicar. Miren, miren, dupliquemos, dupliquemos y a la par hagamos el otro, miren, hagamos lo mismo, miren. Solo que, solo que, ¿verdad, chicos? Ustedes tendrían que venir y en vez de ponerlo, ponen al revés, miren, baja. Aquí sería alta. Aquí sería baja. Aquí sería alta, ¿verdad? Para que funcionara al revés. Ok, ahora miremos. A ver, ¿qué hace? Miren, vamos a ver, gira cinco segundos. Se detiene dos segundos. Gira cinco segundos. Ah, porque lo repite cinco veces, miren, chicos. Lo va a repetir cinco veces y después cinco veces para atrás, miren. ¿Cuántas veces lo lleva? Tres veces, ¿no? Ahorita es la cuarta. O sea, cuatro veces. Y ahí va para atrás, miren, ya se puso negativo. Va una vez, no contamos una. Dos veces. Dos veces. Se detiene. Regresa tres veces. Se detiene. Quatro veces. Se detiene. Y la quinta vez. Y se detiene. Y empezaría nuevamente los positivos, miren. Se detiene y ahorita tiene que haber positivo. Ahí está, ¿ve? Positivo. A ver. Bueno. Ok. Entonces, con esto yo puedo crear secuencias, miren. Secuencias, ¿sí? Lo puedo poner aquí a la par o lo puedo poner abajo, como ustedes quieran. Sería mejor que lo pusieran a la par para ir ahí en la cuestión, ¿verdad? Entonces, pero lo tienen que hacer los dos motores. Por eso yo les puse aquí pasador 8, 7 y 6. Pero yo no sé en cuál de los pines lo pusieron ustedes, ¿sí? Ustedes lo ponen en los pines que ustedes quieran. Ok. Hagamos. Hagamos esta secuencia, ¿sí? Solo que vamos a hacerlo con los siguientes tiempos. Solo lo vamos a repetir tres veces, ¿sí? O sea, aquí donde dice repetir cinco serían tres veces. Aquí en esperar cuatro segundos, creo que es cuatro y dos segundos. Pongámosle. Pongámosle tres, tres y dos, tres y dos está bien. Entonces, repetir cuatro veces, repetir tres veces, esperar también tres y dos, ¿sí? Y lo hacen con los dos motores. Entonces, yo no necesitaba hacerlo con los dos motores, solo con uno. Pero ustedes, ¿cómo se llama esto? Ustedes sí tienen que hacerlo con los, ¿cómo se llama esto? Ustedes sí tienen que hacerlo con los dos motores, chicos. Entonces, la secuencia, la secuencia es que se repita tres veces, ¿verdad? Se repite tres veces en la espera de cuatro segundos que se espere tres segundos y en la otra espera de dos y dejémoslo en dos, ¿sí? Ok, les vuelvo a compartir acá para que ya lo puedan ustedes ver. Ok, voy a detener la simulación, ¿verdad? Yo aquí puse de una vez el de los dos motores porque para que ustedes vieran qué hacer con su otro motor, pero yo no necesitaba hacerlo con los dos motores, solo con uno, ¿sí? Estos números que están acá, ustedes tienen que cambiarlos, estos de acá, ¿verdad? Y este de acá, este de acá también, ¿verdad? Bueno, de hecho tienen que cambiarlo, tienen que cambiar los datos que ustedes, que ustedes tengan. Igual acá, ¿verdad, chicos? En estos de acá también tienen que cambiarlos porque yo no sé en qué posiciones los colocaron ustedes de su Arduino, ¿verdad? Pero voy a una pregunta, ¿es que hay que copiar dos veces el código? Lo que pasa es de que no es que hay que copiar dos veces el código. A ver, dígame usted, ¿qué hicimos con el otro código? A ver si estaba poniendo atención. ¿Lo copió? No. ¿Qué? O sea, un código hace una cosa y el otro código hace otra. ¿Sí? ¿Cómo? Lo cambió unos, los que estaban en altas, lo puso en bajas y los que estaban en bajas, los que son altos. Exactamente. ¿Y ese cambio qué hace? ¿Qué hace? ¿En los motores? ¿Y fue allá para atrás? Estamos. Sofía sí estaba poniendo atención. Edgar no estaba poniendo atención. O sea, los otros códigos, es cierto que copié ese código, pero le cambié los que estaban en alta, los puse en baja y el que estaba en baja los puse en alta. Y eso lo que hizo fue que el motor fuera para atrás. O sea, hice una secuencia para adelante e hice una secuencia para atrás. ¿Ok? ¿Ok? Ay, Edgarito, todo por andar ahí haciendo saber qué, molestando. Profe, estaba haciendo el circuito. Vaya, pero entonces usted no tiene que hacer el circuito porque de nada sirve que me diga, profe, ya lo terminé. No, no, no. Primero usted tiene que poner atención qué estamos haciendo y después hacerlo. Porque si no pasa esto, después no sabe ni lo que, ni lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Ok, entonces no es que haya copiado dos veces el mismo. Sí lo hice. O sea, agarré, hice este, que es el que va para adelante y lo copié. Y para que lo hiciera para atrás, lo único, recordemos, es que este chip me permite a mí controlar si voy para adelante o si voy para atrás. Yo tenía el pasador 13 y 12 para controlar eso. Entonces, si pongo el 13 en alta y el 12 en baja, va para adelante. Y si lo pongo al revés, como en el segundo, el 13 en baja y el 12 en alta, el motor va a ir para atrás. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor, tenemos estos minutillos y tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos estos minutillos y el otro periodo para hacer nuestra secuencia para los dos motores. Lo único que recordemos es que no se va a repetir cinco veces, sino se va a repetir tres veces. Y no vamos a esperar cuatro segundos, sino vamos a esperar solo tres. ¿Ok? ¿Estamos con eso, chicos? Sí, profe. Bueno, démosle pues de una vez y así vamos viendo problemas, dudas o demás que puedan haber. No sé, tres segundos, ¿verdad? Tres segundos para esperar, sí. Y repetirse también tres veces. Ok. Ok.